Voy a tratar de dar 20 pinceladas sobre lo que vemos que van a ser tendencias en los próximos años. Muchas de ellas ya están aquí, pero otras se empiezan a vislumbrar. Bien, ¿hacia dónde vamos en la economía digital? ¿No pasa? Ahora, bien, estamos viendo a todos nuestras empresas, sus cimientos, cómo tiemblan. Nos lo podemos tomar de dos maneras, como se lo está tomando, por ejemplo, el sector turismo, como empresas, bueno, han surgido empresas como Airbnb, que lo vamos a tener hoy aquí, y podemos intentar hacer lobbies para prohibir cosas, por ejemplo, como están haciendo los medios de comunicación para presionar al gobierno y sacar leyes que solamente intentan tener con la tasa Google, que lógicamente lo que acabará es desconectando el servicio de Google News en España. Eso es una manera de ver las cosas, es decir, prohibir, intentar aferrarnos al pasado o realmente aprovecharnos de las ventajas que nos da la economía digital. Podemos verlo, por ejemplo, Quique Sarasola, que es un empresario del sector hotelero, ha aprovechado la economía digital y ha sacado su proyecto BeMade, aprovechándose en lugar de la política que está llevando el sector turismo, intentando presionar a los gobiernos que impidan realizar su actividad a empresas como Airbnb. Hay un gran cambio y todavía a mí me sorprende que haya empresarios que estén esperando que se acabe la crisis. Es que los tiempos pasados no van a volver. Bien, vivimos, la primera tendencia sería esta, no sé, se mueve solito, incertidumbre. Los dueños de empresa, los CEOs, todos los empresarios, nos hemos de acostumbrar a vivir en esta incertidumbre total. De hecho, yo creo que el mejor CEO es aquel que sabe convivir mejor con esa incertidumbre, sabe ser creativo y flexible para surfear y adaptarse a ello y a la vez transmitir a su equipo una serenidad y ayudarles a evolucionar con el tiempo. Fijaros lo que ha pasado con una empresa como Softonic. A principios de año, Softonic quería contratar 80 empleados y ahora resulta que hay un ERE para despedir la mitad de su plantilla. Esta incertidumbre provoca gran volatilidad en todos los sectores. Entonces, esta es la palabra clave a la que nos hemos de acostumbrar todos los empresarios, incertidumbre. Esta palabra no me la he inventado yo, chinanización. Esta palabra se la he inventado a Alfonso Cornella y Mónica Alonso en un reciente informe que han sacado, es muy interesante los informes que va sacando Economía. Como empresas tenemos que buscar las estrategias que tengan cada vez más en cuenta a China o a Asia, esa parte del mundo que hemos tenido olvidada durante muchos años porque en Europa nos ha faltado una modestia histórica realmente de mirar para China y China también ha pasado lo que han pasado de nosotros. O sea que ahora el mundo occidental tiene que mirar muchísimo más para sus negocios a China. La tercera tendencia sería el desanonimato y la omni-transparencia. ¿Qué significa esto? Los ciudadanos estamos conectados globalmente, siempre activos, compartiendo información, consumo colaborativo, etcétera, etcétera. Y esto significa que hay una serie de sacrificios, lógicamente, pero estos sacrificios donde se van a dar es en materia de privacidad. Hoy día es imposible vivir en el anonimato. Y realmente si tú no estás en Internet tampoco existes a nivel profesional. Y esto es así, nos hemos de acostumbrar a ello y hemos de formar también a nuestros hijos a vivir con esta falta de privacidad pero a la vez guardar algo de privacidad. Esto que significa también que hay una transparencia, omni-transparencia en las organizaciones. ¿Por qué están saliendo ahora también muchos casos, los casos de corrupción, ahora salen enseguida los demás feos de muchas empresas y tal? Por la omni-transparencia. Es decir, a partir de ahora nos hemos de acostumbrar a esto, a la supertransparencia. No podemos mentir porque a través de las redes sociales todo es mucho más transparente. Y a través de los Big Data, a través, bueno, poco a poco hay una tendencia también a que desaparezca el dinero cash. Eso también hace que no se pueda ser anónimo. La cuarta tendencia. Todo es la economía colaborativa. Hoy vamos a ver grandes casos de economía colaborativa. Por ejemplo, el B&B, también casos como Blablacar y otros nos dejan esta tendencia. Las nuevas tecnologías lo que han reducido son los costes de la colaboración. Y tenemos por delante como empresas el reto de aprovechar estas herramientas tecnológicas que ahora nos lo permiten. Incluso hacerlo con la competencia. Yo creo que esto nos va a llevar a un mundo empresarial totalmente diferente. En la que vamos a colaborar grandes, pequeños, entre empleados, proyectos de co-creación, etc. La quinta tendencia sería Mobile Everything. Es decir, si ahora montas tu empresa, enfocará el móvil. Dentro de dos años, según dicen los expertos, habrá 6.000 millones de móviles conectados en el mundo. Esto significa que será aproximadamente el 80% de la población. Es decir, la web no ha desaparecido, por supuesto, pero deja de ser el centro de la estrategia. Ahora nuestro centro de estrategia ha de ser móvil y la web en los ordenadores un apoyo. La sexta tendencia. Nos estamos convirtiendo en disfruzuarios en lugar de propietarios. Esta palabra tampoco es mía. Se la oí por primera vez a Juanjo Azcarte, que está aquí. Es decir, cada vez hay una tendencia a tener menos necesidad de ser propietarios de cosas y nos basta con disfrutarlas. Tendencias como, por ejemplo, el consumo responsable, la producción de poder adquisitivo que ha tenido la clase media, que ha potenciado desde el low cost, las marcas blancas, el consumo de segunda mano. Y más allá de los efectos de la crisis que ha provocado todo esto, estamos viviendo y viviremos una época como de desigrasia de consumo. La séptima tendencia será la desintermediación. Ya lo estamos viviendo, pero se va a recortar. Está desapareciendo la intermediación que llevaba a una posición dominante y que aportaba poco a la cadena de valor. Y están apareciendo nuevos tipos de intermediación que realmente aportan valor a las operaciones empresariales y que lo hacen a un coste razonable. Es decir, el precio de intermediación está disminuyendo. La octava tendencia es el autoempleo. Fijaros que en Estados Unidos ya el 35% de la población es freelance, el 35% y creciendo. Es una tendencia imparable. Se ha terminado el trabajo para toda la vida y la tendencia es pasar de ser empleados a ser profesionales y a no solo buscar un trabajo, sino oportunidades mostrando qué podemos aportar nosotros a las empresas. La séptima tendencia, los huérgoles. Aunque aquí hay modas que van a venir, se van a ir... El otro día leía un artículo que las Google Glass han sido finalmente un fracaso comercial, pero han introducido el concepto de los huérgoles. En cambio, por ejemplo, la pulsera inteligente de Microsoft se ha agotado en su primer día a la venta. Pero bueno, se habla que el mercado de los huérgoles alcanzará los 20.000 millones en 2018. El Internet de las Cosas. Se prevé, el Sojeti prevé que en 2016 se venderán más de 95.000 robots de nueva generación con una cifra de negocio de unos 10.000 millones. En fin, está creciendo, todos lo sabéis. Cada vez habrá más dispositivos conectados a Internet. El 11. Los automakers. Esto significa la tendencia a cada vez hacerse las cosas uno mismo. Bueno, pues con la aparición también de la impresión 3D, etc. Cada vez es más frecuente además encontrar a personas que están viendo un vídeo en YouTube y acaban haciéndolo según les indica el vídeo. Y son verdaderos. Bueno, todo empezado por los cupcakes, los postres imposibles, en fin, y de ahí a todo el 3D. La tendencia número 2. El crowdsourcing y crowdfunding. Ayer tuvimos una interesante mesa redonda sobre el crowdfunding. Estas son maneras también de P2P para conseguir fondos, para proyectos. La revolueducación individual. Es la disrupción del sistema educativo. Tiene que haber una revolución del sistema. Llevamos más de 100 años enseñando igual. Y la escuela deberá convertirse en un lugar donde se forma a individuos autónomos, potenciando las habilidades y las capacidades de cada uno. La 14. Disrupción del sistema sanitario. La tecnología va a permitir que las personas puedan mejorar muchísimo el prediagnóstico y el autodiagnóstico, gracias a dispositivos conectados al cuerpo y que se puedan controlar sin necesidad de visitar al doctor porque el doctor lo estará viendo en la luz. Podremos tener en casa y en nuestro bolsillo tecnologías que hoy solo pueden estar en hospitales. En cambio, las podremos tener en casa. Y eso cambia totalmente el concepto de la salud tal y como la entendemos hoy. La número 15 es la disrupción del transporte. Aquí está habiendo tantos cambios desde los coches que se conducen solos, cambios en los trenes. El otro día también veía como se está diseñando ya la forma del avión redondo en lugar de la forma que la conocemos ahora. La número 16, Smart Cities y ciudades multiculturales. Precisamente se está celebrando ayer y hoy el salón de Smart Cities en Barcelona. Es súper interesante porque ahí vemos como desde drones que van de un sitio a otro en las ciudades hasta plataformas digitales que van a ser el cerebro de las ciudades conectadas a miles de sensores que procesan millones de datos en las ciudades o la realidad aumentada. Y además, la identidad de las grandes ciudades del mundo es mucho más multicultural y se rompe con la carga cultural de la pertenencia a una única etnia. Ahora vamos a cualquier gran ciudad del mundo y la verdad no tiene nada que ver con lo que han sido los siglos XIX y XX. Ahora es multicultural, la gente entra, sale, ya no pertenece ni a una raza ni a una lengua. La número 17 y es el ecosistema de emprendedores en el mundo está creciendo de una manera asombrosa y la lucha de los estados va a ser por atraer cuantas más startups a sus países. Por ahora en España no lo hemos conseguido. Nosotros como asociación tenemos eso como objetivo, conseguir que el gobierno español nos haga caso y a través de normas fiscales, etc. se potencie que de verdad crear un verdadero sistema de emprendedores en España. La número 18, micronichos. Yo siempre digo que el mundo va a ser de los microespecialistas en cosas. Hay que hacer, por ejemplo, si fabricas átomos, cosas que no le interesen a Amazon. O si trabajas con bits, cosas que no le interesen a Google. Los gigantes son demasiado gigantes como para competir con ellos. Hay que aliarse y realmente convertirse en los mejores especialistas de temas. El número 19 es el digitalento. ¿Qué significa el digitalento? Cada vez va a ser más necesario en las empresas fichar a gente con talento digital. ¿Qué significa esto? Pues no solo habilidades digitales, sino formados en la mentalidad digital, que es mentalidad emprendedora, mentalidad global, con idiomas y obsesionados por dar servicios al cliente y especialistas en dichos. Bien, este va a ser el digitalento del mañana. Y la última, la última. Me voy para atrás. De mañana, ese para atrás. Bueno, os lo explico. Ah, hay, ahora. El axitiempo. La ansiedad de tiempo. ¿Qué nos ocurre? Estamos sobrecargados de información. Entre el exceso de información y nuestra incapacidad para gestionarla, pues nos lleva a tener una ansiedad de tener tiempo para nosotros. Entonces, existe ahí una gran oportunidad de negocio en el desarrollo de sistemas que hagan muchísimo más fácil e intuitiva a la comprensión de la información y nos permita tener un tiempo más relajado para nosotros. Y nada más. Simplemente 20 pinceladas, de las cuales vamos a ir viendo casos, algunos casos que están muy relacionados con ellas, durante el día de hoy. Muchas gracias y os doy la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.